Bueno, el partido ha sido, como tú lo has visto, ha sido emocionante, pero bueno, nos tocó perder, pero igual, igual, es la emoción de haber estado acá jugando en este estadio. ¿Qué emoción, qué sensación de tantos uvaral que has jugado? Del 7-4, el 7-4, que fue la primera vez que fue acá hasta el 85, que fue el último partido de la eliminatoria contra Argentina, que lo ganamos en los 0. Gracias.